Buenas noches. Bienvenida, señora. Buenas noches. Busco al señor Fink y Sado. Ya sé qué mensajes. Gracias. De nada, señora. ¿Cómo? Bienvenida. No puedo creerlo, Mehmet. ¿Qué más vas a hacer para estar a solas conmigo? Gumus, no entiendo de qué estás hablando. Escucha, ya es suficiente, Mehmet. ¿Cómo te atreves a usar al abuelo para esto? Esto ya es demasiado. Señora Gumus, se equivoca. Pensé que me iba a encontrar con el abuelo. No sabía que tú estarías aquí. Si piensas que voy a creerte después de todo lo que hiciste por entrar a mi casa, estás loco. Lo creas o no, no tengo nada que ver con todo esto. Además, ya me di por vencido en cuanto a convencerte. Me molesta tener que estar aquí tanto como a ti. Tuve que cancelar mi cita con mis amigos a causa de la insistencia de mi abuelo. Eres libre ahora. Puedes hacer lo que tú quieras. ¿Comprendes? ¿No es eso lo que querías? No volveré a insistirte nunca más. Me parece. Eso es lo que quiero. Me alegra que entendieras. Perfecto. ¿Cuál es el problema contigo? Te he estado mirando desde que llegué. No dejas de pelear. Ni siquiera te diste cuenta de que estaba aquí. Sí. Lo siento, abuelo. Lo que pasa es que Gumus creyó que te había usado para encontrarnos aquí. Y le aclaré que no es cierto. Es suficiente, muchachos. ¿Escuchas lo que estás diciendo? ¿Qué es esto? ¿Necesitan de alguien más para poder reunirse y conversar? ¿Acaso no pueden estar sin pelear? No, abuelo. Nos malinterpretaste. Nosotros... No, hija. No los he malinterpretado. No los he malinterpretado en absoluto.